Fin de semana largo aquí en nuestro país y en la caseta de la autopista México-Cuernavaca se encuentra Víctor Galvez. Ayer hubo todo un desorden por allá, pero el día de hoy parece que las cosas son muy distintas. Víctor, adelante, buenas tardes. Javier, Claudia, muy buenas tardes. Pues afortunadamente sí las condiciones se han modificado totalmente a lo que se estaba viviendo el día de ayer. En la mañana con un poco de rezago a la circulación. Pero ya para esta hora, pues prácticamente la situación se encuentra bastante tranquila para aquellos automovilistas que van a dejar atrás la Ciudad de México y se van a internar en la autopista México-Cuernavaca. Que el día de ayer pues presentó bastantes inconvenientes para salir de la Ciudad de México por una manifestación bloqueo que permanecía en un poblano cercano en los límites de Morelos y la Ciudad de México. Pues en estos momentos, de acuerdo a información por parte de la Guardia Nacional encargada de las casetas de la vigilancia, en la caseta México-Cuernavaca, ubicada en la alcaldía Tlalpan, están saliendo 45 vehículos de la Ciudad de México por 10 que están entrando en las 5 zonas de cobro para dirigirse hacia Viaducto Tlalpan-Tlalpan y la Avenida de los Insurgentes. Otra de las casetas que es la Peñón Texcoco, en el kilómetro 14, donde se encuentra la zona de cobro, están entrando 10 vehículos y saliendo de la Ciudad de México 20. En el caso de la México-Querétaro, son 50 vehículos los que están dejando atrás la zona de Cuauhtitlán-Izcali y se están internando hacia la zona de Huehuetoca por 28 que ingresan hacia los diversos municipios del Estado de México. En el caso de la Autopista México-Pachuca, salen 22 autos, entran 38, en la México-Toluca salen 24 vehículos a través de esta vía de Coajimalpa hacia la zona de La Marquesa y entran 11 vehículos. Y finalmente la México-Puebla presenta la salida de 25 vehículos en la zona de la caseta de San Marcos, por 23 que están ingresando hacia la zona de Chalco, Valle de Chalco e ingresando posteriormente a la calzada Ignacio Zaragoza. Así la situación de las casetas, el aforo que se presenta y principalmente aquí en la México-Cuernavaca, donde los rezagos a la circulación, por fortuna, han disminuido. Y el desplazamiento, pues, de manera constante es el que reporta la Guardia Nacional, encargados de la vigilancia y seguridad de todos los pacientes en este fin de semana largo. Javier, Claudia, la información que tenemos. Perfecto, Víctor, pues, enhorabuena que ya se pueden ir los que se pueden ir a disfrutar de este fin de semana largo, ya sea a Cuernavaca, muchos otros se irán hasta Acapulco. Recuerde revisar bien su vehículo antes de salir, no exceda los límites de velocidad recomendados, maneje con muchísima precaución. Seguimos pendientes, Víctor, muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes, excelente tarde.